Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Odyssey, así es, órale ahí hay cosas, bueno como podrán por si no vieron el capítulo anterior ya saben que ahí tienen la lista de reproducción donde aparecen todo y cada uno de los capítulos de Super Mario Odyssey, pero un pequeño resumen o una luna, sería que en el pasado capítulo estábamos en el reino de Boat y nos enfrentamos a los Brutals y resultó que Bowser se va a casar en la luna y por eso estamos ahorita en la luna, Bowser cada vez está más loquito, pero si estamos ahorita en la luna, así que vamos según al ahora si enfrentarnos a Bowser, porque en el pasado igual nos dijeron ahora si Bowser que no se que, y eran Brutals así que vamos a ver si ahora si es cierto o no es cierto, a ver creo que casi llegamos, si, bien, estoy sobre la luna, ok así que vamos a continuar, lo dejamos justo aquí y como pueden ver aquí, pues como en la vida real, en el espacio y en la luna, la gravedad es así y acá podemos ver que saltamos un poquito más pero, 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 por allá no hay nada, no, así que vamos a saltar desde aquí, creo que si llegamos como que de repente llega momentos en que caemos rápido, acá está un conejo vamos a darle, ahí está, lo agarramos, lo agarramos no, 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 ya está sudando, ya está sudando y se compuso el perro ahí está, ahí está, ahí está y nos está ahí está acá tenemos la luna de este conejito vamos a agarrarla saltando por la luna jejeje un conejo en una luna wow vamos a saltar por acá, vamos a saltar por acá saltamos por acá y qué dice acá, vamos a ver qué dice consejo para vejeros plancha puedo dar al salto prueba esto plancha y llegar más lejos ah, sí, ya lo sabía dije, órale, qué es esto perdón mira, acá se ve, órale, se ve la tierra, ya vieron esa es nuestra sorpresa la vista, la vista de nuestro planeta es tan hermosa me tiene atónito sí va, vamos a tomarle una foto jeje me tiene tan atónito que le tomé una foto ah, miren, ahí hay tuberías vamos para allá sí llegó sí no sé no me quise arriesgar a ver, vamos a aparecer acá acá igual tendremos gravedad sí ok saltamos saltamos por acá saltamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí y acá tenemos la luna a lo largo del precipicio pero acá que tengo que llegar aquí sí acá hay monedas perfecto perfecto y vámonos son pocas monedas de que asumo yo que son pocas estrellas lunas perdón je estamos en la luna y vamos a conseguir lunas jajajaja jajajaja estoy re chistoso estoy quedando loco el loadlass me dejó loco vamos por acá listo llegamos justísimos también ahí están esos pulpos ya vieron es el pulpo como el que derrotamos en el en el reino ribereño acá lo podemos capturar ah vieron esa técnica no sé no todo parece indicar que no no lo podemos capturar así que vamos a matarlo si no te capturo te mato casi me mato yo solo oh por acá hay monedas ya vieron se nos olvidan ok lo matamos solo nos da monedas ay que chafa tan grandote y no da nada interesante uy me salvé vieron vamos con estilo no 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 me caí me caí con que estilo fui va contando estilo que me morí 3660 monedas tenemos muchísimas monedas de eso no hay que preocuparnos aún y como les dije o sea si nos quedamos sin monedas de todos modos nos morimos nos quedamos en cero pero pues como saben las monedas si son un poquito un poquito útiles vamos a agarrar esto ahí está 16 de 50 cuando son pocas estrellas se consigue muy fácil la verdad vamos por acá vamos por aquí y así vamos hacia la hacia la boda porque se están oyendo las campanas desde hace rato eso que es el sol sol uy voy creo que no llego ahí está me tuve que echar para atrás si no no llegaba aquí llegamos justísimo vamos a agarrar esto y allá tiene pinta de que se puede llegar pero con un salto increíble vamos a hacerlo nosotros somos los expertos en los saldos increíbles ahí está y entonces por acá hay flores esto para qué será ok esto se hacía con las flores si se hacía con las flores entonces lo hice lo hice muy épicamente vamos a soltarnos vamos con una flor entonces ah si eran con las flores ok vamos a agarrar otra flor uh pero por acá pero por acá ah pero si llegamos bien vamos a hacer esto vamos a hacer el focus uh se salvó vamos a ver qué hay por acá no parece que haya nada interesante así que vámonos ahora sí vamos a meternos a la boda ese color es muy profundo ten cuidado gracias ah me morí ah no es que cuando grita capi así ya saben que nos morimos oh acá hay lava tun huevas subterráneas hmm creo que esto tiene algo ¿vieron? nos podemos hacer un bowser y ¿para qué? acá nos podemos mover ok creo que en esto nunca me había convertido ¿eh? no nunca me había convertido en un bowser pero esto creo que si no lo desbloqueé cuando yo lo jugué o tenemos una estrella debajo del estatua de bowser ok 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 a ver a ver ¿y qué? ¿qué hago? ¿vuelo o qué? ¿me voy viendo por acá? ahora voy a aventar ¿me puedo convertir en j-bones? sí oh qué chido no me acordaba de esto pero vuela 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 porque oye vuela muy poco pensé que volaba muchísimo oh no nos habíamos enfrentado a uno de los three bones ¿verdad? creo que no no me acordaba de que podemos usar a los three bones qué chido qué chido qué chido vamos a los three bones y vamos a destruir esto ¿esto se puede romper? no ¿verdad? allá hay lava pero igual hay como hay como cosas ¿no? ¿se puede ir por ahí? no sé ahora vamos a romper acá vamos a dejar en paz a los three bones me caen bien oh la lava salvo ese corazón gigante aguas three bones no te quiero matar aunque tú sí me quieres matar vamos a volar 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 pensé que nos iba a hacer focus acá tenemos que usar a este señor y acá se necesita una llave ¿ya vieron? a ver vamos a ver acá hay un hueco ¿por qué sería ese hueco? acá está la llave ahí vamos a caer poco a poco eso sí no me acuerdo no me acuerdo haberlo pasado en mi en mi partida normal no me acuerdo así que si van a faltar muchas cosas porque como dije este juego tiene bastante pues bastantes cosas uy este juego no me acuerdo por qué no se ganó el goti creo que había otro juego no sé si compitió contra el Zelda pero la verdad es que está muy chido el juego 10 de 10 vamos por acá llegamos aquí acá hay estas cosas un corazón digo ok Dribbones ahora Dribbones los Hammer Bro con sus pelos con sus pelos de colores vamos a agarrar ahora sí aventamos martillos ¿ya vieron? el otro era sartén el otro era fuego y ahora sí aventamos martillos acá esto lo puedo romper o sí ok lo rompemos lo rompemos esto igual lo rompemos lo rompemos lo rompemos a los dos vamos a romper esto sí porque ya habíamos usado dos Hammer Bros pero ese lanzaba sartén y fuego como dije ahora vamos a agarrarlo aquí creo que no nos va a servir el Hammer Bro el Hammer Bro ¿verdad? creo que nos va a servir este bicho estamos usando muchos bichos ¿ya vieron? estamos como que haciendo una recopilación de muchos bichos que usamos en nuestras aventuras pasadas este bicho igual está padre es de los que de los que más me gustó a ver vamos por acá vamos por acá vamos por acá uy me pegó ese perro uy uy vamos por aquí bajamos uy yo sé cómo lo rompo saltar puedo pero pues a ver ok ya vi hay una bala gigante ok vamos a romper todo esto a ver si hay algo ¿dónde vas? ¿a dónde vas? ¿dónde vas tonto? a ver vamos a romper todo esto no sé si explote después de un tiempo no estoy muerto no estoy muertísimo estoy muertísimo estoy muertísimo ayuda amigos ayuda no y perdí el corazón es lo que más lo que más me duele mi corazón tú me partiste el corazón aquí vamos con este señor ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me desactivé? acá llegamos y acá hay una luna bien a la vuelta del muro vámonos vámonos bueno los chiquitos llegan pero justísimo ya vieron no sé si se reactiven o vuelvan a explotar se reactivan se reactivan no 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 me morí rebote bueno explote pero me morí vamos a hacerlo ahora si bien ya tenemos la estrella y ya vamos a seguirnos derecho con la bala gigante mejor a ver cierran los ojos ya vieron vámonos de acá rápido 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 no sé hasta qué punto explote vámonos 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 llega justo bueno llega al límite acá tenemos un mowai ahora vamos para acá uy no otra vez me morí estoy muriendo mucho pero ya tenemos las las maneras así que ya podemos continuar seguir derecho ya sin preocuparnos por las maneras a ver vamos a tener este señor uy vámonos recibo no sobre todo de estas maneras ahí había como ahí había algo creo ahí había algo acá oigan vieron que se desactivó todo y el mowai se quedó flotando sí verdad ahora vamos rápido vamos por acá gracias vamos ¿eso será el final? todo parece que sí ¿verdad? parece indicar que sí o igual nos podemos convertir en este ya no me acordaba oh sí qué chido oh qué padre pues este igual se va a hacer de mis favoritos vamos a romper todo todo en busca de estrellas un corazón ahora sí vámonos directo ojalá no me caiga bien ¿puede saltar? no gracias señor señor furioso ya tenemos que ir se puede saltar pero pues vamos a hacerlo con estilo mejor acá está esto creo que era con el señor ese pero pues lo hacemos rápido lo hacemos a la antigua a ver así ahí está listo vamos a hacerlo pero acá me tengo que alinear bien porque si si me voy choco estoy muerto o no es directo directo ni voy a mover el mando ah no sí lo tengo que mover un poquito rompe todo rompe todo rompe todo bien ¿y te puedo matar? perdón vámonos acá está esta señora la mamá de los Brudal ¿se acuerdan? vamos a matarla entonces ¿se acuerdan de mí? me deben una disculpa por su desplazamiento en el reino de las catartas de hecho le daban una excusa a todos los Brudal si hemos venido a ajustar cuentas pero primero es hora de que me ha dorado Chomp cadenas como ligero tentapié tentapié ¿no? ¿cómo se ha matado esta señora? nos enfrentaba a gorros ¿no? tenemos que capturar al Chomp ok ahí está acá nos trata de pegar entonces hay que hacernos para atrás se cansa ahí ahí está bien pobloso vamos a ver cuidado se actualizó mi Minecraft gracias Minecraft uy me pegó estoy muerto y no he guardado no sé desde qué punto guardo a ver vamos a correr no tengo nada de vida estamos en un dilema ¿eh? vente su Chomp a ver vamos a esperarlo acá le damos uno tranquilos tranquilos vale le aventamos otro le aventamos otro le aventamos otro y ahora sí captúralo corre corre la doña está enojadísima está emperradísima enconejadísima jajaja órale para tu casa para tu casa doña él no veo cuando que se le queda la cara roja ¿va? de tanto tanto madrazo y ni siquiera nos da lunas ni vida nos da como 20 pesos nada más puro tostón ahí podemos llegar a ver no bueno igual más como que para este y para hacer esas cosas ahorita uy un corazón bien vámonos a ver qué más hay por acá ah todo eso fue nada más para llegar hasta acá a ver qué onda es un mundo entero ahí vamos a saltar vamos a agarrar estas moneditas vamos a agarrar la bandera colina eternidad deprisa rápido rápido hace bien desesperado espérate güey vamos por acá saltamos pero qué haces mario métete ya güey ve por ve por mi era su hermana creo que si no era la hermana del del capi creo que sí vamos por acá atrás pero que acá ya vieron nuestra primera captura de de este juego una rana y pa que la rana porque nos podemos subir acá ya vieron a ver vamos a dejar la ranita acá un ratito acá tenemos un corazón para acá podemos subir más ya vieron hay muchas monedas ya vieron bastantísimas monedas vámonos a saltar por acá me puedo meter por ahí creo que sí verdad oye hay una luna no sé acá que hay hay monedas ok nos faltan tres monedas hay un hueco ya vieron pero no voy a ir por allá vamos a bajar por acá esto brilla y lo que brilla ya sabemos que es bueno ahí está una estrellita digo una luna en la punta de una torre blanca tenemos tres seis siete llevamos ocho lunas pero acá que más brilla nada verdad creo que ya no hay nada por acá vamos a ver pero bueno acá estamos para enfrentarnos a bowser pero me van a odiar por esto pero vamos a dejar el capítulo hasta aquí porque la verdad que la batalla que se viene está muy 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 padre y se alegaría mucho así que mejor vamos a dedicarle un video enterito para que lo puedan disfrutar al máximo y como les decía vamos a dejar el capítulo hasta aquí si les ha gustado les ha gustado el capítulo no olviden suscribirse darle like y comentar que les ha parecido este capítulo todo ese recorrido infernal que hicimos que morimos muchas veces ahora si morimos mucho pero bueno ya estamos a un paso de pelear contra Bowser recoger a nuestras hace frío de recoger a nuestras damas pero eso lo vamos a descubrir en el siguiente capítulo así que nos vemos ahora si en la final o no no sé así que hasta luego